Fácil, al revés de los que están de la resistencia, cuando están en paralelo se suman normal. Ahora, si os pongo este, voy a poner uno de cada. Si os pongo este, ¿cuánto vale esta? Decidme un número. ¿Cuatro microfaradios y este? Da igual. ¿Cómo? Sí, después recreo. Entonces, primero calculo la capacidad total, que aquí es C1 por C2 partido C1 más C2, porque están en serie las capacidades al revés que la resistencia. ¿Vale? Cuatro micro por siete micro partido cuatro micro más siete micro. ¿Cuánto da esto? Veintidós micro, perdón. Esto tiene que tener cuidado al calcularlo, ¿eh? Porque los micro hay que ponerlo. ¿Tenéis calculador ahí? Venga, la de Salvi es la que mola. Venirse para acá, porque los voy a grabar tan cerca de la cámara que los voy a tener que ver. ¿Qué es lo que os expliqué el otro día? Y os dije, es que tú me dijiste, esto no vale para nada. No vale para nada ahora. Vamos a ver. Para sumar, o sea, para escribir micro hay que poner cuatro exp menos seis por siete exp menos seis. Y abajo hay que poner cuatro exp menos seis por siete exp menos seis. Y abajo hay que poner cuatro exp menos seis por cuatro exp menos seis por siete exp menos seis. Entonces yo haría cada uno por separado y esto me da. 2,8 por diez elevado a menos once. Y lo de abajo me da. Tienes que tener que tener que poner en una calculadora. Tienes que tener que tener que tener otra calculadora. Tienes que hacer eso con el ordenador. Que la calculadora me lo da así. ¿Y esto cómo se escribe con la calculadora? 2,8 X menos 11 partido 1,1 X menos 5. Y esto da 2,54 X menos 6, que es 2,54 microfaradios. Todo esto lo estoy poniendo para hacerlo con la calculadora, pero con la calculadora es una chorrada. Y ahora el paso 2, ¿cómo era? ¿Qué cerveza calcula la carga? Pues la carga sería 2,54 microfaradios por 9. Esto por si el año que viene tenéis que hacer cuenta. Que sería micro... ¿Micro qué? Micro Colombia. Micro es 10 elevado a menos 6. Tú no puedes escribir esto a la calculadora. Tienes que escribir esto. 10 elevado a menos 6. Y esto es 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 6. Si, hazlo. Por 7. Hazlo. Que yo te vea. A, es 4, es... Menos 6. Menos 6 y por... Por 7. 7 es... Menos 6. Menos 6, eso es. Igual. 2,8. Por 10 menos 11. ¿Y ahora? ¿Se podría ir al lado? ¿El qué? Lo que me está dando. ¿Cómo al lado? Ahí. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, yo no tengo que poner 4e menos 6 por... No, 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 no. Yo te he puesto esto para que tú sepas lo que tienes que escribir con la calculadora. Tienes que poner esto. Pero ahí iría lo que... Tiene que quedar aquí. Ah, ahí va. Esto no hace falta ponerlo. Esto no hace falta ponerlo. Esto lo he puesto yo para que tú sepas lo que tiene que escribir la calculadora. Vale, vale, vale. No, para otra cosa. Y esto igual. Ahora esto. ¿Cómo? Eso sí. Porque es el resultado de esto. Da esto. Y ahora haces esto entre esto. Pero para hacer esto entre esto lo tiene que escribir así. No puede escribir lo normal. ¿Por 10 elevado a menos 6? ¿Por 10 elevado a menos 6? Esto es micro. Yo pongo micro ya y ya está. Y luego hago la cuenta esta y me da eso. Aquí. Aquí. Aquí.